La convocatoria se lanzó, me comentaban, a mediados de septiembre. Ya pueden enviar a las personas interesadas sus productos a los métodos de contacto con ustedes. ¿Cuándo cierra la recepción y cuándo es el evento? Cierra el 17 de noviembre y el 29 ya es el evento. Muy bien, entonces el evento, me comentaban también que se va a realizar en el Auditorio de la Autónoma de Guadalajara. ¿En qué horario? A las 7 de la noche. En el Auditorio, si yo no soy estudiante de la UAC, ¿puedo acceder de qué manera al evento? Tengo entendido que va a ser entrada libre. Ah, entrada libre. ¿Quiénes son los jueces? ¿Ya saben quiénes son los jueces o todavía están en la conformación de este cuerpo colegiado que va a evaluar todos los cortometrajes participantes? Todavía estamos, no es como tal, buscando, sino se está evaluando las propuestas. Los alumnos damos propuestas de ciertas personas en el ámbito, ya profesionales, que pues le decimos, oiga, pues usted ha sido seleccionado como juez, pero todavía se sigue evaluando eso.